La que no hace nada pierde el derecho a quejarse. Y a Brenda le tocó perder. Enrique como hombre tiene necesidades y yo solo intenté ayudarlo. Soy una mujer directa, me gusta hacerme responsable de mis actos, le pese a quien le pese. Bienvenida, Elisa. Gracias, Rocío, gracias por ayudarme. Ojalá que lo pueda hacer porque está complicado. Oye, yo estoy como medio en shock por todo lo que están viviendo ustedes. Sí, es complicado, es una situación que nadie buscó y nadie... No, sí la buscaron, porque si no, no se hubiera dado, ¿no? Bueno, lo que pasa es que... Más bien, ¿nadie la pensó así? No fue planeado, no hubo nada de manipulación ni nada, solo se dio y es una situación que ahorita estoy pidiendo ayuda para resolverla. Mi situación económica se ha ido en deudas con la pandemia, empeoró y Brenda y yo teníamos un trato y tenemos una amistad de años. Es como una hermana para mí, es como mi hermana menor. ¿Y entonces por qué le bajaste a la... Pues es que no se lo bajé, todavía está con ella y yo sé que la quiere, pero lo que enrique... Pues está con las dos realmente, o sea, es algo que yo de verdad como que no comprendo mucho. A ver, vamos a poner esto en orden, ¿no? Bueno, ustedes son amigas desde que son chiquititas. Muy chiquitas. Niñas. Sí. Tú de pronto rentas un departamento, el contrato de arrendamiento está a nombre tuyo. Sí, yo fui la primera que llegué a ese departamento, llegué antes que ella y hace un año Brenda se mudó conmigo. Exacto. Exacto. Y precisamente por eso invitamos a Mario Herrera, que es nuestro abogado, para que nos diga qué procede aquí. Y por supuesto, para que nos ayude con esta maraña de cosas que traen entre ustedes, porque yo veo de todo sexo a todo lo que da, pero yo no creo que exista mucho amor, pero ahorita vamos a escuchar las opiniones de ustedes como especialistas. Ok, tú llegas, rentas ese departamento y de pronto dices, invito a Brenda a vivir conmigo. Sí, ella tenía problemas en su casa, ella tenía mucha inquietud por independizarse. Ok. Y pues ella sabía que yo vivía sola y siempre hemos sido muy cercanas, entonces ella me dijo, oye, déjame vivir contigo. La verdad es que yo he tenido otros roomies y siempre es un problema encontrar a alguien con quien confíe. O sea, confiaba en ti. Y yo confiaba en ella. Pero ya no. Y resulta que Brenda mete los muebles al departamento, paga por adelantado seis meses de renta y de pronto las dos, bueno, no, las dos, tú te fijas en Enrique. Pues es que fue mutuo, la verdad es que Enrique y yo pasamos muchísimo tiempo juntos. A Brenda le está empezando a ir muy bien en lo suyo del modelaje y empezó como en este camino espiritual en el que básicamente ella no habla con nadie, llega a casa y solo se pone a meditar, no come, no atiende a nada que no sea ella y su camino y su iluminación. Y eso está muy bien. Pero entonces, tanto mi amistad con ella como su relación con Enrique empezó a carecer de muchas cosas. Enrique y yo nos volvimos muy amigos. No fue de repente, y solo éramos amigos. En un inicio cenábamos juntos, pasábamos mucho tiempo juntos por la pandemia, por la situación del trabajo. Y de repente un día nos salimos de control, estábamos cenando una botella de vino, se volvió otra botella de vino y pasó. ¿Pasó qué? Y tuvimos sexo.